¡Buenas gente! Hoy os traigo unas imágenes que grabamos este viernes día 14 en lo que fue el test del evento con el que vamos a inaugurar el spawn ¿Qué es eso del test? ¿Por qué test y no evento? Pues queríamos probar, entre otras cosas, la cantidad de naves simultáneas que soportaba el servidor sin petar Es un número que es bastante alto y que nos imaginamos que aumentará cuando saquen la próxima actualización del StarMade Que supuestamente iba a traer mejoras de rendimiento Se traía una mejora de rendimiento que permitía más naves en pantalla También tengo que decir que he observado, esto ya es personalmente He observado que las naves no es que generen lag porque hay mucha cantidad de naves Sino que las naves son estúpidas, la inteligencia artificial es estúpida Y hace que las naves choquen entre ellas Ahí es cuando se genera lag y ya cuando chocan contra estructuras Si ponemos un montón de naves atacando el spawn Imaginad, qué sé yo, 200 naves Ponemos 200 naves de una atacada Y empiezan a chocar contra el spawn Apaga y vámonos Porque empieza a haber un lag brutal y al final se puede llegar a caer Bueno, como veis Ya había comentado en un vídeo cómo iba a ir el evento Se reparten los jugadores Se pueden hacer alianzas momentáneas y luego se reparte el botín En el caso del día del test No teníamos suficientes jugadores para llenar todos los cañones Así que le pedimos a los jugadores que se repartieran ellos como vieran Pero queríamos mucha gente en los cañones Es por esto que Jondias estuvo con una flagoneta Y recogió algunos de los botines Que luego se repartieron entre los que quisieron Mucha gente se conectó solo para andar en los cañones Para derribar naves Hay que decir que esto es una buena manera de empezar en el servidor Llevaros una parte de estos botines Recordad que los botines son pequeñas fortunas Porque es totalmente aleatorio lo que puede salir de una nave pirata Es decir, os pueden tocar cosas cutres como cosas chulas Módulos de facción, por ejemplo Que son bastante... Vamos a decir... Caros No quiero decir caros Pero... sí O eran al menos No sé, ahora creo que han cambiado No lo tengo eso muy claro Pero... Cosas que son caras Cosas que cuesta conseguir Os pueden tocar en un número bastante decente En cada botín pirata Cada botín pirata es una pequeña fortuna Como veis, la cantidad de botines que queda Tras cada oleada es brutal El problema Encontrarlos Porque el que está en la flagoneta Tiene que ir hacia ellos Y entre que recoge un... Entre que se pone a recoger uno Y a repartirlo por los cofres que tiene la nave Los otros van a ir desapareciendo O sea, tú ves 20 botines Pero no te va tiempo a llevarte 20 A lo mejor con suerte te podrás llevar 2 o 3 Por eso tenemos un montón de flagonetas Y... Se podría perfectamente cuadriplicar El número de jugadores que vino a ese evento Y habría sitio en los cañones Y habría flagon... Vamos a ver Que si... Aunque muchos jugadores estuvieran en todas las flagonetas Todas las flagonetas estuvieran cogiendo botín Todo el mundo tendría botín Nadie se quedaría sin su parte Veis que las oleadas las fuimos aumentando en número Concretamente este Ya empezábamos a ver cuál era el límite del servidor Fijaos que el lag empieza En el momento en que las naves pirata Empiezan a chocar contra la estructura El juego aún está en alfa Y no lleva muy bien los choques de naves No lleva muy bien los choques de naves contra naves Pero lo que peor lleva es de naves contra estructuras Estaciones, planetas Eso es lo que lo lleva peor Fijaos también que van como cabeceando O van ahí haciendo una cosa extraña Aquí me metí en un cañón Para ayudarles un poco a los que estaban en los cañones A destruir naves Porque se nos estaba petando todo Esta fue una prueba de esfuerzo ya Creo que se spawnearon unas 200 naves No todas de golpe Sino que se spawnearon unas cuantas Y otras tantas seguidas Luego se nos acumularon aquí Aquí empezaron a chocar Y ya nos hicieron un cristo Fijaos que van locas totalmente Se petó Aquí es cuando volví a entrar Tuvimos que borrarlos a mano Para poder volver a entrar Porque la gente se empezó a caer Por eso era un test En principio El próximo viernes 21 Será la prueba definitiva ya La inauguración del spawn Porque el spawn Si veis las coordenadas Ahora estaba Ese día estaba en 000 Pero lo hemos quitado Y se pondrá Y ya será la inauguración oficial Con lo que se quedará En el sitio para siempre En las coordenadas 000 La inauguración será este día 21 Inauguración del spawn Pero seguiremos con la lista blanca Digo esto porque la inauguración del server Como he dicho Está muy próxima Pero Aún no es No tenemos una fecha concreta ¿Vale? Sabemos que está próxima Pero no quiero dar una fecha aún Nos quedan cosas pendientes Como por ejemplo Poner un post con las normas Todas que aún estamos acabando de perfilar Entre otras cosas Y ya tenemos varios proyectos De los cuales tampoco quería contar demasiado Porque aún están en fase de planificación Tanto como eventos Como bases Estructuras En concreto Yo estaba pensando en En una base en un planeta Una serie de fábricas Para poder abastecer Hay problemas en las tiendas Por ejemplo Para Si quieres comprar mucho Blindaje En las tiendas Solamente tienes Muy poco blindaje Pues estaba Estaba ahí planeando algo yo Para Hacer tiendas En las que sí que puedas encontrar Ya una gran cantidad Pero fabricando No sacando cosas así Con Con el administrador No, no Que se fabrique Todo lo que se vende Esa es mi idea Pero aún queda muchísimo Por delante Para que esto se cumpla Hay muchos proyectos Como he dicho Y luego Lo que hagáis vosotros En el servidor Pero ya os digo Esto No quiero adelantar Acontecimientos Aún hay que Probar Cosas Tenéis que entrar Verlo por vuestros propios ojos Pero lo dicho Inauguración Del spawn El viernes 21 Y ya se dejará definitivamente En el sitio Y repetiremos el evento En la hora Igual que En el test Empezar a entrar a las 10 El evento Lo haremos a las 11 A las 11 de la noche Hora española Si no podéis venir O lo que sea No os preocupéis Porque si en un futuro Hay mucha gente interesada Bueno mucha gente Si hay unos cuantos jugadores Que estén interesados En que se repita El evento Podemos mirar Y volver a repetirlo Y tal Lo ideal Es tener Un montón de jugadores Para hacer el evento Porque Para que el evento De todo lo que puede dar de sí Hacen falta Bastantes jugadores En el test Con los que teníamos Pudimos hacerlo Afortunadamente Pero aun así Nos hubiese gustado Tener Más gente Aunque ya Ya sé que Muchos no habéis podido venir Por la hora O por el día O porque os venía mal Pero lo dicho Estas cosas se repiten No hay problema No os preocupéis Gracias a los que vinisteis Espero que Los que os lo hayáis pasado bien Los que estuvisteis en la prueba A los que no Ya veis Aniquilamos naves A punta pala Esta por aquí Es la oleada final Donde sacamos las Ya Lo bueno Lo gordo Las naves Potentes Las que tienen torretas Además de las naves Hicimos una escabechina Aquí Nos debimos cargar Tranquilamente Unas 500 naves Entre las primeras pruebas Y las últimas Oleadas y oleadas Fácil Cayeron 500 Hacía cálculo Cálculo rápido Mío Ahí veis Más naves aún Fijaos la cantidad De fuego Que sale De la estación espacial También hay mucha gente Que dijo Que porque no teníamos Torretas más Más duras Más potentes O torretas automáticas El chiste del evento Es que la gente Venga y mate Por sí mismo O sea Que haya jugadores Que se tengan que poner De acuerdo Para Destruir las naves Ahí está el chiste Si te lo damos Todo hecho Pues a que vienes A coger botín La idea Aparte del botín Fijaos Que cantidad Que cantidad De botines Se quedan Después de cada oleada Es que Ya os lo digo Si sois un clan Medianamente grande O uno pequeñito Que está empezando Esto os puede venir Muy bien Para conseguir recursos Para vuestra base Planeta Estación Nave capital O lo que queráis Así que recordad Este viernes Día 21 A las 11 Procurad ir entrando A las 10 Se hará Ya la inauguración Oficial del spawn Con este evento Del que le hicimos el test En el que defenderán Los cañones Varios jugadores Se repartirán Por equipos Vosotros Nosotros no vamos a repartir Por equipos Vale Venid Que se yo Venid 3 o 4 amigos Oye pues tu te encargas De ir en la nave De recolección En cuanto acabe la oleada Vas a capturar Y luego repartimos A partes iguales Como veáis Como veáis Incluso si hay Los suficientes jugadores Para llenar Todas las torretas Se puede ir uno Para O sea Puedes entrar tu solo Ya están todos los cañones Ocupados Pues te pillas una nave De farmeo Y en cuanto acabe La oleada enemiga Vas y los coges Bien Por nuestra parte Se subirá un post Con las normas Al foro De starmate.es Estamos acabando De Pulir Algunos detalles De esas normas Y una vez Estemos satisfechos Con las mismas Los subiremos Al foro Os dejaré El enlace Al foro Para que podáis ver Lo que se cuece Por ahí Las novedades Del servidor Y además También tendréis La lista blanca Sigue activa Esta es la inauguración Del spawn Que nadie piense Que está inaugurado Oficialmente El servidor Aún no está inaugurado Que entiendo yo Por inaugurado Oficialmente Si es cierto Que ya tenemos Plenos derechos Ya podemos reiniciar Podemos Se pueden subir naves Para el que no lo sepa Siempre atento a las normas No se pueden subir naves Que no sean tuyas Ni se puede venir A trolear Pero ya os digo Las normas estarán detalladas Antes de que acabe Esta semana Y nos tomamos Bastante en serio Lo de venir aquí A trolear Así que si queréis Un servidor serio De una comunidad En español De StarMate Este es el vuestro Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero vuestras opiniones Y sobre todo Espero veros Por el servidor Al final Nos reunimos todos Por una foto de grupo En el bar De la estación Espero que os haya gustado El vídeo Y Nos vemos